hoy vamos a preparar pollo al horno con champiñones y papas para eso estoy utilizando seis piernas de pollo acá ya los tengo limpios y para el aderezo vamos a necesitar sal y pimienta al gusto dos cucharaditas de páprica dulce en polvo una cucharadita de orégano media cucharadita de cominos dos cucharas grandes de aceite de oliva o cualquier otro aceite de sus preferencias y tres dientes de ajos molidos ahora tenemos que mezclar todos los ingredientes ahora que tenemos el pollo aderezado vamos a pasar a hacer las papas para hacer el aderezo de las papas necesitamos sal y pimienta al gusto una cucharada grande de aceite de oliva un dientes de ajos y una cucharadita pequeña de orégano el camote que están viendo es opcional ahora podemos comenzar tenemos que cortar la papa si la papa es pequeña no es necesario cortarlos tan pequeños es suficiente si los cortamos en dos pedacitos pero si son grandes podemos hacerlo hasta cuatro pedazos una vez que hemos cortado nuestra papa y el camote como están viendo es así como yo los corté el camote los hice en forma redonda tienen que quedarse un poquito más gruesitos para no quemar ahora sí podemos agregar los ingredientes agregamos el orégano hacemos lo mismo casi que lo hicimos con el pollo el aceite ponemos pimienta intenten no poner tanta pimienta porque si no se vuelve un poco picante y después los niños ya no quieren comer y agregamos el ajos mezclamos otra vez muy bien ahora que tenemos listo esta parte vamos a meterlo a un horno precalentado a 180 grados para preparar los champiñones como ustedes están viendo yo ya tengo que los champiñones limpios y cortados en rodajas más o menos son 250 gramos que yo tengo este tazón y la forma como lo vamos a aderezar va a ser súper fácil solo vamos a poner una una pizca de sal mejor dicho un poquito de sal pimienta y un poquito de aceite de olivio opcional podrían agregar a los aquí ya tenemos los champiñones listos vamos a reservarlo y cuando el pollo y la papa esté cocinada vamos a agregar los champiñones 15 minutos antes de sacarlo del horno es importante hacer este procedimiento para que así los champiñones no se vayan a quemar y no nos salgan secos ahora ya pasaron 45 minutos la papa y el pollo ya están listos es por eso que vamos a agregar los champiñones y dejaremos 15 minutos más y estará listo listo pusimos los champiñones listo pusimos la papa y la papa y las ¡Suscríbete!